¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el reciente gran premio de Emilia Romagna fue nefasto para el automovilista canadiense Lance Stroll porque hubo toques, hubo un atropello y además quedó de manera definitiva fuera de la zona de puntos y bueno, como sabemos como sabemos el corredor canadiense vivió una de sus peores competencias en el gran circo y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos Lance Stroll protagonizó una de sus actuaciones más deplorables en la Fórmula 1, como sabemos el corredor del equipo Racing Point se va del circuito de Imola con mal sabor de boca luego de que en el, luego de un gran premio de Emilia Romagna en la que su compañero el mexicano Sergio Checo Pérez pudiese haber terminado en el podio de no ser por la estrategia que hizo el conjunto británico con el conjunto británico con cuartel central domiciliado en Silverstone bueno, optando por parar al automovilista mexicano durante el periodo de Safety Car bueno, la carrera arrancó con susto para el automovilista canadiense luego de darse la salida en las primeras en las primeras curvas el corredor canadiense entró pasado y rozó de manera ligera uno de los neumáticos traseros de la máquina del tailandés Alexander Albon por fortuna para ambos los dos pilotos pudieron continuar dentro de la pista sin ningún problema mayor aunque Stroll pecó de optimismo en su intento de adelantamiento sin embargo, el mayor susto también llegaría en la parada en Pits como sabemos el corredor canadiense entró pasado en el cajón donde se colocan precisamente los mecánicos para cambiar los neumáticos como sabemos el piloto canadiense paró varios centímetros después de donde de donde tuvo que estar pero el Racing Point del corredor canadiense golpeó con fuerza al al responsable del gato de la gata delantera y en consecuencia el mecánico que lo sujetaba salió disparado hacia atrás el hombre después de caer al suelo se levantó con dificultades y tuvo que ser asistido por varios de sus compañeros para regresar al garage después de volver a la pista con tiempo perdido la parada Stroll no pudo más que terminar en el décimo tercer puesto fuera de la zona de puntos y en una carrera a la que la máquina rosa tenía mucho más ritmo Sergio Pérez fue el encargado de salvar los muebles con un sexto lugar que supo a poco para el automovilista mexicano y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!